Hola amigos, bienvenido a tu canal Venezuela Hoy. Atención, alerta, el día de hoy Venezuela denuncia una violación de su espacio aéreo por parte de un avión de Estados Unidos. Te invito a que te quedes con nosotros hasta finalizar este video. Y sí amigos, como acabaron de escuchar hace un momento, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, catálogó el hecho como parte de los actos imperiales de provocación sistemática. El Comando de Defensa Aeroespacial Integral de Venezuela denunció el ingreso de un avión estadounidense de inteligencia estratégica al espacio venezolano el pasado jueves. Al respecto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, catalogó esta incursión aérea como parte de los actos imperiales de provocación sistemática. Unas tres horas después, la aeronave abandonó la zona sin haberse comunicado con las autoridades venezolanas. El pasado 8 de octubre, un avión con las mismas características fue detectado al ingresar ilegalmente al espacio aéreo del país suramericano. Bueno amigos, hemos llegado al fin de esta noticia. Comenta con nosotros qué piensas, qué opinas de esta nueva invasión de Estados Unidos. También te invito a darle click a la campanita de notificaciones y a darle me gusta. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.